El Partido Popular ha presentado al Pleno de Alcalá la Real una moción para reclamar la conexión de los polígonos Llano-Mazuelos y el Chaparral en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Solicitamos algo que ahora mismo viene bastante a colación porque estamos ahora mismo en tramitación de los presupuestos de la Junta de Andalucía que fueron presentados el pasado 10 de octubre. Y en esos presupuestos de la Junta, pues esperábamos, y digo esperábamos porque así se habían encargado un poco de anunciar el propio Partido Socialista, que apareciera alguna partida referida a una de las obras, o quizá la obra ahora mismo más importante que tiene pendiente la Junta de Andalucía en Alcalá. En cuanto a infraestructuras, que es la variante de la carretera que tiene que conectar el polígono industrial del Llano-Mazuelos con el polígono industrial del Chaparral. Pensamos que el PSOE no ha sido fiel a su palabra, no ha sido fiel a su programa electoral y desde luego no es realista con las necesidades que tiene el municipio. Hasta la Universidad de Jaén lo ha propuesto, lo propuso un alumno en su trabajo a fin de carrera y en él ya se reflejaba la conexión que se podría hacer a través de dos rotondas, una más o menos donde ya está contemplada hacerla por la Diputación de Jaén y otra en el centro del polígono Llano-Mazuelos. Entonces ya en el proyecto se contemplaba un presupuesto de ejecución material de 1.800.000 euros, que es incluso algo menos de lo que está planteado por la consejería en este caso. Y bueno, es bastante viable hacerlo. El portavoz del PP, Marino Aguilera, considera que la Junta de Andalucía le debe un nuevo acceso a Santa Ana y al Chaparral, tras aislarlos con la apertura de la variante de la A403 en 2011. Hace unos 6-7 años, cuando se hizo la variante de la A403, se creó un nuevo acceso a la aldea de Santa Ana, un nuevo acceso al Chaparral. Ese acceso lo que hizo fue entorpecer o aislar la pedanía y el polígono. De eso constantemente se nos están quejando, llegan quejas por parte de empresarios, de vecinos, que han visto cómo detener un acceso fácil desde la carretera de Benalúa. Pues ahora tienen que hacer bastantes maniobras y no digamos ya a nivel de señalización, pues es evidente que la señalización deja bastante que desear. La Junta de Andalucía no apuesta por esta infraestructura, a pesar de las constantes promesas, a pesar de que el Partido Socialista en Alcalá lo llevaba incluido en su programa electoral, siendo además el señor Felipe López miembro de esa lista electoral. Y además es que no aparece para nada en el plan pista de obra pública de la Junta de Andalucía 2016-2020. Pese a contar con el respaldo de Izquierda Unida, la moción del PP se ha visto frenada por el voto en contra del Partido Socialista.